La revocación de mandato fue promovida por el propio presidente André Manuel López Obrador. Fue una de las banderas de campaña de presidente durante la elección de 2018. En México, solo puede ejercer como presidente una vez en vida por un periodo de seis años. En la campaña de 2018, AMLO ha decidido realizar un referéndum de confianza en el cuarto año que es 2022 para preguntar a los ciudadanos si debería o no continuar con su mandato o renunciar. Por eso, la consulta realizada en el día 10 de abril es un cumplimiento de promesa electoral. Según el resultado de la revocación, solo el 18% del electorado emitió su voto, mucho menos de lo necesario para obtener un resultado vinculante. Sin embargo, la mayoría de los votos, 91,8%, votó a favor que AMLO siga en la presidencia de la República. La votación significa que el presidente no fue removido por el voto popular y que debería continuar en su cargo hasta terminar su mandato. Los apoyadores, incluye el gobierno propio, reclaman que por diversos factores, como no se instalaron todas las casillas, solo un tercio de 2018. De todas maneras, el alto porcentaje de apoyo muestra un cierto nivel de la fielidad de los ciudadanos y la popularidad del gobierno Morena. La previsitaria es una de las principales políticas de la gobernancia del presidente AMLO. Su ventaja es muy obvia, es que puede reflejar las opiniones de los pueblos de México. Pero al mismo tiempo, existen también disputas, por ejemplo, la construcción de las grandes obras de infraestructura. Como es difícil llegar a acuerdos comunes de los ciudadanos, tenían que cancelar unos proyectos. De todo modo, el alto nivel de apoyo de la votación muestra que el gobierno de AMLO tiene gran apoyo de su pueblo. Sobre todo en el contexto del COVID-19, la situación es muy diferente en México y mucho mejor comparando con otros países de la región. México es uno de los países de América Latina que ha tomado políticas efectivas en la pandemia. México es uno de los países de América Latina.